3, 2, 1, menos Son ochos o cuatros, va a saltar la gorda Cuatros muy bien, te comes milonga Hoy el programa no es idiota Avisen la potencia que la latencia estorba Yo no estoy estorbando A duras penas y te estoy pateando Un cazaputas como tu área que el crew de mujeres trabajando Parecer un crew de mujeres que en serio están trabajando Hermano, solo ven mis letras ¿Cazaputas? ¿Dónde están las putas? Y mi ballesta, yo no la veo Pero la verdad que pasa, está tan enano Que te apodo la ballesta humana Pues no creas si ella estaba lleno de putas Ahora por putas es que se pregunta Cambias de personaje por una puta Hasta que la puta te va por atrás y te enfusca Cuando hablo de putas es metafóricamente Por eso cancerbero no fue real con su muerte Es por eso te aterrizo Tú eres Paulo Londra con el cancerbero El vixigmo piso Ok, si somos inteligentes y captamos el concepto de este morrito de lentes Y todo lo habla metafóricamente Entonces que dejen de chingar con mi mamá y su muerte Su mamá y su muerte es una niña de 17 Diciéndote potencia, oye papi no me entiendes Pero la verdad, vienes de la generación donde es un chiste la salud mental No mames, si tú vienes de la puta generación donde estábamos batallando hace años en revolución Y todos se acuerdan de ese evento y esa maldita ocasión donde su mejor punch del Benz fue con un gato y lo rasguñó Es por eso que aquí yo lo paco Y es verdad lo que dice este hermano Soy el primer OG de mi generación con 15 años A la verga, 15 años es un OG Chinga tu madre, yo soy Broly Así son los punts del Benz Nada más hay que rimarla una que otra vez ¿Qué haces? Rino para el primer gran, rino para el primer gran ¿Qué es Broly? Cuatro, 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 seis entradas Abre, bote Cuatro, seis entradas Abre, bote Cuéntalo Quiero esa mano arriba Cuéntame conmigo y ya lo damos en Tres, dos, uno Quieren ver como al Benz lo devoro Lo voy a agotar y el puto cansancioso le verá foro a foro Este güey se siente goro Pero lo mejor de su rap es un beat del toro Yo no soy el goro, soy el gara mi hermano Y con la vagina en tu arena estás muy atravesado Según el potencia es bien hardcore Pero pasan lista Aquí está Fred Orlando Imagínate si así digo Fred Orlando Ya ni siquiera tengo que alzar la mano Si cuando pasan lista y me han llamado Ya ni digo presidente Pa' qué papi si ya estaba yo al mando Eso no fue agradable Desde que no tienes vesícula Estás insoportable No mames, yo ya lo concentro Vas a perder porque tengo el diner dentro El 26 y estoy insoportable Pero para checar el dato no fue un infierno de Dante El Dante fue el de la vesícula Y si quieres me saco tu órgano Tú escoge la clavícula Es obviamente que no fue un infierno de Dante Porque yo soy peso sumo Y aquí el círculo es más grande Es por eso que no eres tan contrincante Y mi gol si te vale doble fórmula de visitante No le crean a estos cabrones Pinches frikis improvisadores Con carita de roedores Muerde cables, muerde conectores Que se sienten que esos humo hacen así Y rompen sus pantalones Hermano yo tengo skill Ropo mis pantalones como Bob Esponja Y hago un hit Tú pareces Bob Esponja en su disfraz de Halloween ¡Oy! ¡Ale, lo damos en 3, 2, 1, 7! Gente marihuana nada más Está buscando cómo andar chillando a la gente Tentándole las gónadas Imagínate si soy Bob Esponja Pinche marihuana o quiere quitarme la sábana Yo soy regalo burbuja No te escondes Yo quiero un potenciazado Con doble creto o roles doble Oye hermano no te entiendes la receta Perdón esta boca Se convierte en Débora Planetas Mira tu forma Es como si fueras el hijo de la doblena enorme Por querer robarlo burbuja Roba las burbujas Que este te conforma ¡Ale! ¡Ale! La nariz de calamardo Ni siquiera estás guapo No estás mamado Y no tienes un contrincante al lado Si vas a hacer un cosplay al menos Identificate wey A veces se me da ser chistoso con un agraciado desgraciado que se siente agrandado Y ahora si como tengo la nariz de calamardo con provecho voy a decir Aquí está Fredorlato La verdad que sí se desespera Ni siquiera dice bien su nombre el mierda En realidad es Aquí está Fredorlato ¡Ah! ¡Alto no! ¡Gracias!